Saludos Vales aquí, un placer al compa Alejandro, ahí les va, disculpe usted Disculpe usted, no quiero molestarlo, pero es necesario decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy camina de su mano, igual que ya hace un año Ella lo hacía conmigo, le voy a aconsejar, del modo más amable Que creo dispensable, decirle unas palabras, no quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo, hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata, que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja, ese detalle es la que más la vuelve loca Mas nunca dure de su amor, no desesperarse, ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla, eso mi amigo, eso la mata Que nunca cruce por su mente traicionarla, eso mi amigo, eso la mata Gracias.